El 2 de diciembre de 2018, la UEFA anunció la creación del torneo Conference League, competencia que fungirá como la tercera justa más importante a nivel clubes en el viejo continente. Esta no será la primera vez que la Federación Europea tenga tres trofeos en disputa. En 1960 se disputó por primera vez la Recopa de Europa, competencia que reunía a todos los campeones de Copa de las naciones afiliadas a UEFA. Para clasificar esta competencia debías obtener la Copa de tu país o en caso de un doblete doméstico, ser el subcampeón copero de tu federación. La primera Recopa tuvo como participantes a Fiorentina, Rangers, Borussia Mönchengladbach, Austria-Viena, Lucerna, Berno, Wolverhampton y Dinamo Zagreb, siendo la Viola quien se quedaría con el trofeo al derrotar al Rangers en la final a doble partido. Esta edición fue organizada por el comité que llevaba a cabo la Copa Mitropa o Copa de la Europa Central y recibió el reconocimiento oficial de UEFA hasta 1963 a petición de la Federación Italiana de Fútbol. Fue hasta la edición 1963-1964 que la UEFA asumió el rol de organizador y dio validez a los títulos obtenidos por Fiorentina, Atlético de Madrid y Tottenham en años previos. Esta edición contó con la particular serie entre Sporting de Lisboa y Apuel de Nicosia que culminó con un escandaloso marcador global de 18 a 1, ya que en la ida había sido ganada por el cuadro lisboeta por 16 goles a 1. El propio Sporting se proclamó ganador de aquella edición en un curioso partido de desempate ante el MTK Budapest. La edición 1967-1968 contó por vez primera con la participación de los 32 campeones de Copa de las federaciones afiliadas a UEFA, siendo el AC Milan quien se quedó con el título al dar cuenta del Hamburgo por 2 a 0. La edición de 1973 vio al Milan alzarse con su segunda recopa, siendo el primer club en repetir el título. La curiosidad con este juego son las sospechas de amaño publicadas en 2009 por la plataforma Yorkshire & Humber, que juntó más de 16.000 firmas para que se abriera una investigación por parte de la UEFA. En esa final, el Milan se impuso al Leeds por un controvertido gol anotado por Luciano Chiarugi, que cobró de forma directa un tiro libre indirecto y marcó gol a los 4 minutos de iniciado el juego en la final disputada en Salónica, Grecia, que estaba siendo arbitrada por un colegiado local, Christos Mikas, que no volvió a dirigir un partido internacional como castigo a su error. La final de 1979 entre Barcelona y Düsseldorf contó con muchos factores de motivación para los culés. Aquel año se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y se despidió de los campos el legendario Johan Neskens. Más de 30.000 culés en Basel y un millón en las calles de Barcelona celebraron el triunfo catalán por un emocionante 4 goles a 3. En 1995, el Real Zaragoza dio la sorpresa al derrotar al último campeón, el Arsenal, en el Parque de los Príncipes de París. Najim fue la gran estrella del partido al tirar desde 49 metros y lograr el gol decisivo en los últimos 20 segundos del tiempo extra, cuestión que le daría el título de la recopa al cuadro maño. En 1997, Ronaldo Nazario dejaría su huella al otorgarle la cuarta recopa de Europa al Barcelona tras derrotar al París Saint-Germain en Rotterdam. La Lazio de Roma se convertiría en el último campeón del torneo tras ganar en el Villa Park al Real Club Deportivo Mallorca. Esta victoria le permitió quedarse con el trofeo en propiedad, es decir, la recopa de Europa ahora le pertenece al Lazio. La competencia finalizó en 1999 gracias a la reestructuración de la UEFA que buscaba darle mayor protagonismo a la Champions League. En poco más de 39 años de historia, ningún campeón logró revalidar el título. Aunque llegaran a la final, siempre eran derrotados. La recopa era un torneo muy interesante, que otorgaba la posibilidad a los cuadros de países menos favorecidos en Champions de demostrar sus capacidades. Su formato de eliminación directa lograba darle un sabor muy especial al torneo, y no daba lugar a las especulaciones que de pronto ocurren en una fase de grupos. No cabe duda que era un certamen muy valioso y que vale la pena recordar. Nos vemos en la próxima edición. ¡Suscríbete al canal!